Por ello organizó un congreso en un antiguo hotel situado en la cima del Mont Pelerin, el monte peregrino. En 1947, Hayek hizo realidad un gran sueño, consistente en convocar una asamblea de 36 miembros, principalmente economistas, algunos historiadores y un grupo de periodistas. Un puñado de los que él consideraba supervivientes, buenas personas, capaces intelectuales, gente que comprendía la economía de mercado y el panorama general de la época. Uno de los delegados era un joven economista de Chicago, Milton Friedman. El objetivo de la reunión era muy claro. Hayek y otros pensaban que el mundo estaba decantándose por el dirigismo, por lo que nosotros deberíamos de algún modo desarrollar una corriente intelectual que compensase aquel movimiento. Se reunieron en el bar de la planta baja. Los debates fueron apasionados. En una ocasión, el antiguo mentor de Hayek, Ludwig von Mises, abandonó a irado la reunión. En pleno debate sobre la distribución de los ingresos, en el cual participaban personas que no eran precisamente socialistas ni igualitarias, gente como yo, Mises se levantó y dijo, ¡Sois un atajo de socialistas! Y abandonó la sala.